Y continuamos con Super Exclusivo en vivo hoy 3 de agosto del 2009 y aquí está la Comay con su invitado especialísimo. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, me place, me place presentar en este momento a uno de los macaracachimba del bochinche de la chismología, señor, de la información periodística, señoras y señores, de toda América en este momento, Javier Serriane. ¡Amor! ¡Total! ¿Cómo andas, Comay? ¡Javier! La primera vez que te conozco. ¡Qué linda que estás! Yo también. Tú pareces un artista de cine, muchacho. ¿Qué viste? Tú parezco el padre. Estoy tan lindo como el padre Alberto. ¡Oye! No, no, no. El hombre está como el llanero solitario. Te traigo bendiciones, el padre Alberto. Vestido de plata. Por supuesto, plata y blanco. Bueno, Javier, ¿qué te trae por Puerto Rico? Bueno, tú sabes que el canal 41 de Miami, América TV, que es el tercer canal de allá, va a inaugurar Puerto Rico ahora, el jueves, en el Hotel La Concha, y venimos con el presidente, que es argentino también, algún defecto debe tener. Vamos a inaugurarlo. Así que América TV, canal 41, ahora en Puerto Rico, la señal para que puedan ver, por supuesto, toda la programación de Miami. O sea que ahora aquí está el canal 2, el 4, el 11, el 13. Cada vez más, cada vez más. Está el 24, Caribe Visión, va a estar también. ¿Caribe Visión? El 41 también, entonces Mega TV y todo. Y sí. Pero, ¿se ven o no se ven? Bueno, eh... Bueno, aquí se ve guapa televisión. A la gente se ve guapa. Se ve guapa, pero hay uno que dice, se ve, que es Caribe Visión, que es, no se ve. Ese no se ve. Ese dice no se ve. No se ve. Mira, Javier, y una pregunta, ¿qué desierto hay que el canal 41, entiéndase, don Omar Romay, que es el dueño, va, viene a comprar este, el canal ese... Caribe Visión. Caribe Visión. ¿Ah, sí? Y hay muchos rumores en Miami que estaría comprando Caribe Visión, y entonces Caribe Visión tendría una inyección del canal número uno local, porque hay que decir que el canal 41 tiene todo, toda la audiencia, por supuesto, de Jalea Lía y de todos los cubanos que ven el canal 41 hace muchos años ya. Caribe Visión. Caribe Visión. ¿Tiene que ver con Alejandro Romay? Es el hijo. Ese es el hijo de Alejandro Romay. El hijo de Alejandro Romay, que es el zar de la televisión argentina. Sí, se lo conozco. Un maestro. Mira, Javier, ¿y tú vas a trabajar ahí entonces también? Mira, yo estoy... O Romay es mi amigo, estamos en conversaciones, tengo una oferta para trabajar en Azteca, en México, y voy a armar una obra de teatro en Puerto Rico con Julián Gil. ¿Con Julián Gil? Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo es Julián Gil? ¿Va a trabajar? La obra se llama Confesiones de una Prostituta. ¿Quién es la...? La prostituta se llama Ñurca. ¿Quién hace el papel de la prostituta? No, Julián no, Julián no es la prostituta. Bueno, no, porque... Oye, yo digo que... Estos mal pensados. Confesiones de una prostituta, digo, oye, ahí está Julián. Esto no va a ser. No, no, no. El papel protagónico es Julián. Julián no hace la prostituta, Julián. Se va a desnudar que es lo que sabe hacer, o lo único que sabe hacer. Mira, ¿y cuándo es esa obra? ¿Eh? ¿Cuándo es eso? Muy pronto, la estrenamos en México, la traemos para acá con Loli Impaz acá, va a ser una buena producción. Mira, Javier, vamos entrando a materia de la que tú y yo dominamos. Por supuesto. Porque nosotros, tanto tú como yo somos, no somos chismólogas ni chismólogos, ¿ok? Si no ves, este... esto es entretenimiento de espectáculos, entretenedores. Correcto. Pregunta, pregunta. Pregunta. Fernando del Rincón. Sí. Hace poco presentamos aquí uno, un video que tú nos enviaste y que él estaba borracho como tuerca. Por supuesto. ¿Cuál es la situación actualmente de Fernando del Rincón, ejemplo, en Mega TV? Bueno, a Fernando se le vence el contrato muy pronto, está bajo las líneas de trabajo de Raúl Alarcón, lo cual me parece una desatinada decisión de Raúl de desmoralizar así a Miami, porque Fernando viene de una mala conducta en Univision y lo han sacado. Y esta semana arranca el juicio, si él no, públicamente no, confiesa y dice lo que hizo con Carmen Dominici en República Dominicana, Fernando tendrá un juicio de Carmen que empieza esta semana en la República Dominicana. Y aunque le han querido lavar la imagen, Carmen está avanzando con este juicio y quiero decirle al pueblo de Puerto Rico, yo fui el único periodista que vi las fotos de Carmen desnuda y vi los moretones, los hematomas y las manchas negras en su cuerpo, que la sacó ella por supuesto en su celular y yo las vi y el juicio comenzaría si Fernando no públicamente dice lo que pasó esa noche. Después el tema de la borrachera. Pero déjame hacerte una preguntita, si Fernando dice públicamente, mira, sí, yo le di a Carmen, ¿ella quiere que él le pida perdón a ella o todo eso se queda ahí? No, 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 por supuesto. No entiendo. Por supuesto, porque lo que Carmen le ha pasado es que esto le ha dañado la imagen, Carmen lleva meses y meses sin trabajo. Y la gente de Mega ha tenido el descaro de invitar a Carmen Dominici a trabajar con Fernando del Rincón para que eso, ella pare este juicio. O sea, para callarle la boca. Para callarle la boca. Y ella, aunque necesita trabajo, tiene la dignidad como mujer de no hacerlo. Entonces, sí se ha dañado la imagen de Carmen Dominici porque queda la duda, para contratarla, cualquiera que quiera contratar a Carmen Dominici, le queda la duda hasta que ese juicio, hasta que Fernando diga la verdad. ¿Qué pasó esa noche en República Dominicana? Y Fernando sabe en la clase de lío y de bochinche que se ha metido. No. Él está consciente. No. Y la gerencia de Mega está consciente de la clase de cohete, de petardo que es en este momento por la situación que tiene con Carmen Dominici, Fernando del Rincón. Bueno, eso a mí lo que me asusta es que los alarcones tengan a un empleado como él, que todavía se tiene que saber si realmente ha jugado o no con la dignidad de una mujer que es Carmen Dominici, que está hoy sin trabajo. El juicio viene sí o sí si él no dice la verdad. Eso no lo va a poder parar. Claro. Ni Mega, ni el Gerald le han sacado unas fotos a Fernando tratando de limpiar su imagen. Pero la realidad es que ha pasado algo y Carmen va a seguir hasta las últimas consecuencias. Y esto sucede esta semana en Santo Domingo. Va. Hay un video que yo tiré los otros días, pero tú me trajiste ahora algo un poquito más, más fuertecito. ¿Podemos ver ese video? Vamos a ver, Fernando del Rincón borracho. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es increíble, esto es una cosa increíble. Fernando, ¿qué pasó? Bueno, este es su jodido, gente. No, ¿cómo no voy a hacer? Dame una noticia de impacto. ¿A qué quieres entrevistar? A Cintia Clipo. Yo la entrevisto. Dale, vamos. Vamos a hacer algo unidos a primer impacto. ¿Qué clase de turca tenía ese muchacho? Estoy seguro que ese Fernando ahí usó lenguicín 500. Lenguicín 500 te aumenta la lengua a 6 pulgadas y te la pones más sólida, más larga. Porque no puedo hablar con él. Oye, ya. Está así, está así. ¿Cuánto fue eso? Eso fue hace muchos años. Yo lo protegí porque Fernando me llamó al otro día y me dijo, por favor, Seriani, si vos pones esto me van a votar de Univision. Y yo me dio pena y no lo saqué nunca. Y la verdad que me arrepentí porque la verdad que tendría que haberlo hecho. Y fue la única vez que yo le perdoné la vida a un artista y me arrepiento de haberlo hecho. Como hay, no hay que perdonarle la vida porque así te lo agradecen. Así son. Y lo que él dice, Carmen Dominici era por temporada, se lo dice a la misma Cintia, ¿no? O sea, que estaba... Esa noche Carmen lo dejó solo, la disco, en el cumpleaños, sin camionetas, sin casa, sin llaves. Yo me dijo, llévame. Digo, no sé, digo, me dio miedo llevármelo a mi casa. Por las dudas no me lo llevé. Pero quedó ahí solo, votado. Así empezaba la relación de ellos hace 6 años. Y tuvieron el tupé de casarse y pasar lo que pasaron. Sí.